¿Qué tal amigos? Quiero entonarles algunos cantos de la misa de Nuestra Señora de la Paz, compuesta por Elías Flores. Voy a cantarles el Cantar al Señor, el Aleluya y el Santo. Cantar al Señor, Aleluya, cantar al Señor, Aleluya. Cantar al Señor, Aleluya, cantar al Señor, Aleluya. Cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, toda la tierra. Cantar al Señor, Aleluya, cantar al Señor, Aleluya. Cantar al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Cantar al Señor, Aleluya, cantar al Señor, Aleluya. Cantar al Señor, Aleluya, cantar al Señor, Aleluya. Aleluya, cantar al Señor, Aleluya, cantar al Señor, Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor de tu bondad, llena está la tierra Enséñame tus leyes, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Espero que les haya gustado Que el Señor los bendiga a todos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Soy su amigo, Pater Fausto Osuna